El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Las opiniones expresadas por las víctimas hacen parte de sus recuerdos. Ninguno de ellos pretende señalar a nadie y demostrar que tiene la verdad absoluta sobre lo ocurrido. El arma de la extradición se pone en marcha. Carlos Leder es el primer gran capo que, una vez capturado, es enviado a Estados Unidos. Hacer una protesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos de Estados Unidos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término. La caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. Medellín, brevemente, para que nos informe cómo ha evolucionado la situación de la tragedia ya en esa ciudad. Siga Rodrigo Martínez. Sí, efectivamente, estamos aquí en la parte alta del barrio Villatina, en la comuna oriental de la ciudad de Medellín. Por lo menos 25 cadáveres han sido rescatados hasta el momento por los cuerpos de socorro de la ciudad de Medellín. Atención que hay un llamado importante para toda la ciudadanía. Por favor, no se vengan hacia este sitio porque la montaña está rajada en la parte alta del barrio Villatina y se puede presentar una nueva tragedia. También se necesitan picas, palas y algunos elementos para rescatar algunas personas que todavía continúan vivas sobre los escombros. Por favor, más colaboración por parte de la ciudad de Medellín que se ha apostado en este sitio de la zona oriental de la capital antioqueña en donde hasta el momento asciende a 25 el número de víctimas que ha dejado el deslizamiento de tierra al desgrañarse una montaña muy cerca al Cerro Pan de Azúcar y en donde sigue siendo difícil la situación. Volvemos a la información del fútbol estadio Donacio Girarrota que está en hilo de la República Federal de Antioquia. Volvemos a la ciudad de Medellín que se ha apostado en el fútbol estadio Donacio Girarrota que está en hilo de la República Federal de Antioquia. Eso fue una cosa impresionante, impresionante. Eso no tiene como nombre uno recordar todas esas cosas, no hay palabras. La familia mía creía que yo estaba en el estadio ese día. Mi esposo dejó a las 5 de la mañana y yo amanecí como aburrida. Salgan, salgan de aquí nos decían y yo le estaba dando el almuerzo a los niños porque era más o menos a las 2 de la tarde. Salgan, salgan de aquí que ese morro se va a venir. Ese día estaba yo con la niña menor haciendo unas obleas y de pronto escuché una explosión. Yo me quedé esperando un gol que me iba a dedicar el primo y cuando estábamos celebrando ese gol, le estalló esto. Salía hasta la calle y mire para arriba cuando ya no se veía sino tierra nomás. Y esos muertos extendidos en el suelo. Pero cantidades, cantidades de muertos, todos en el piso. Uno sinceramente quiere que uno también se hubiera muerto. O sea, uno dice ¿para qué? ¿para qué me quedé? Y nacional apura, apura, acercándose mucho a Orbeño Gómez que ya tuvo dos intervenciones destacadas. Estamos rogando a todos los bomberos francos, por favor que se presenten en el sitio de la tragedia. Es un llamado que hacemos otra vez de Caracol a todos los bomberos francos. No sé qué es eso pero me imagino, son los voluntarios me imagino. Los que tienen día libre hoy, sí. Ah, ya, bueno. Ahí dos hombres, el labrario muy peligroso. Arranca, recorre. ¡Puede! ¡Entonces Romero Alvergo! ¡Quita Javier que estaba parado en el segundo palo, en el palo derecho. La venda de la radio lateral, se ha salvado el bien. Eso fue en cuestión de segundos que tapó dos manzanas y media ahí y nadie se dio cuenta porque mucha gente quedó mirando para arriba a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que sonaba, ¿entiendes? Porque sentían como si fuera un avión fallando. Dicen que tenían dinamita guardada por allá y de pronto con el calor se les explotó. Esa es la versión que dicen pues. Y sí porque es que ese deslizamiento no fue. Sí hubo pantano pero por lo que había una sequía. Y al romperse todo eso, tumbar pinos y todo, porque esa explosión tumbó pinos desde raíz. Entonces la sequía se vació. Palón arriba, lanzaba Perea, golpe de cabeza en el recorte del mundialista Carlos Álvarez, lateral. Lamentamos informar que ya se han rescatado 50 cadáveres en la tragedia de Villatina. Y por favor, todos los bomberos que están hoy en franquicia, presentarse urgentemente a los cortines. Hombre, qué lástima, por Dios. Cortina con la pelota, lanza. La gente de Nacional, un vito tremendo porque el éxito se hacía bonita. Jugada, arranca Cortina. Ese día un sol impresionante. Bueno, yo le dije, pero cuando nosotros cruzamos hacia adelante, se escuchó un estruendo, como cuando se prenden los motores de un avión, pero duro. Cuando yo lo primero que miré fue para atrás, cuando venía ya ese cerro de tierra, venía montaña, venía, hay tantas cosas de encima que egoístamente uno salve de quien pueda. Entonces por entre la gente yo buscaba cuando mi esposa subía aquí. Allá abajo. Darío, Darío. Y yo, ¿qué hubo, mija? Me dijo, ay, Darío. Su mamá, Marta y la niña, y yo, Jairo, que era el hermano de ella. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, claro, mi hijo, mi mamá estaba en el coro, con Marta y la niña. Pues, en ese momento uno siente que como que la tierra lo traga, pero como que aparece como ese dios bueno y me dio valor, saqué herramienta, pica, pala, barra, me fui para buscar, a buscar. Pero había algo que a mí me hacía sentir menos el dolor mío por mirar el dolor de los demás. Mire, yo buscaba, claro, la ilusión de encontrar a mi madre y a mi hermana y a mi sobrinita, pues, con vida, ¿cierto? No, no, hasta el último momento guarda esa esperanza. O yo miraba por ahí, por los alrededores, por la parte que quedó todavía, que había en arbolitos. Y de pronto están por ahí escondidas y les da miedo salir todavía. Yo iba y buscaba. Y lo que más recuerdo yo es haberme subido aquí y ver pasar una volqueta con una cantidad de personas. Iban todas desnudas, pero empolvadas, como amarillas. Pero yo creo que ya iban muertas, no sé, porque todas estaban ahí tiradas como por montones. Esto estaba para el 0-0, Cantao Extra. Atención, en la ciudad de Medellín se está viviendo una real emergencia como consecuencia del drama ocurrido esta tarde. Una verdadera tragedia que ha conmovido a todo el pueblo antioqueño, cuando por lo menos 100 viviendas de humildes personas fueron sepultadas por un derrumbe. Hasta ahora han sido rescatados 48 cadáveres. Y se teme que en medio de la piedra, el lodo, el barro, los escombros, haya por lo menos 100 personas más. Se ha organizado con el alcalde William Jaramillo de la Cabeza una operación de emergencia en la ciudad de Medellín para que la gente acuda con palas, con picos y con muchas otras cosas que son necesarias para ayudar a la evacuación y al rescate de personas que están aún enterradas vivas en el lugar de la tragedia. Villatina, recuento de una verdad enterrada. Villatina hace parte hoy de la Comuna 8 Villahermosa de Medellín, conformada por 18 barrios ubicados en la parte centro oriental de la ciudad. Villatina nació hacia la década de los 40 como un barrio pirata, es decir, sin constitución legal, ubicándose en la ladera occidental del Cerro Pán de Azúcar. Llevo viviendo aquí 64 años, porque en ese momento tengo 74, digamos en el 48, a vivir prácticamente en una montaña, porque la entrada era por la quebrada, por una quebrada que hay en la parte de abajo, sale la quebrada ya a las 52 y por ahí por ese ladito a la quebrada nosotros nos veníamos, porque no había nada de casa, no había nada, solo había un camino y salíamos a esta casa que se ve aquí al frente. Esa casa tenía una especie de pasadizo así, era una chocita y había un caminito, por ahí salíamos y ya llegamos aquí a la casa. Ni agua, ni luz, ni alcantarillados, ni nada. Aquí al frente había otro ranchito, en la esquina había otro ranchito, que no me acuerdo de quién era, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco casitas. Y seis con la de lo que hoy en día es de doña Rubiela, del difunto don Samuel. La vida por ahí era muy incómoda, en que eso no tenía, eso era tierra, o sea, eso era tierra, no tenía calles. Eso no tenía calles para uno, entonces sí, uno se iba a poner, por ejemplo, unos tacones en la lidia para subir. Entonces uno tenía que bajarse con zapatos bajitos, chanclas, hasta el plan. Y ahí en el plan ya uno se colocaba los tacones, pero siempre era lejito de donde lo dejaba el bus a uno. A finales de los 60 y principios de la década del 70, el sector demuestra un crecimiento acelerado. La población es llegada de diversos sectores del departamento mismo. Ante la prohibición de construcciones ilegales, los nuevos vecinos comenzaron a ocupar las laderas del cerro, poblando desordenadamente el sector. El cual, para finales de esa década, conoció la presencia del grupo armado ilegal M-19. Algunos recuerdan. Pues el objetivo de ellos era como ganar simpatizantes en el barrio. Era pues como lo que yo alcanzo como a percibir. El primer grupo armado que llegó a la ciudad de Medellín fue el M-19 y el primer lugar donde se instalaron fue Villatina. Nosotros éramos niños cuando ya veíamos ya que grupos por ahí armados, ya que el M-19 ellos hacían reuniones ahí abajo en la Escuela San Francisco de Asís. Ellos traían camiones con comida, la repartían a la comunidad, leche. Se empezaban a ganar la comunidad con cosas que ellos eran como unos robin'cub en ese entonces. Estaba la gente del M-19 que imitaba las actividades que ellos tenían programadas. O sea, cada organización tenía sus actividades programadas. Y imitaban a todo el mundo, abiertamente a todo el barrio. Yo recuerdo una cosa que, por ejemplo, la gente del M-19, cuando estaba en la casa de ellos, ahí en el segundo piso, o el segundo piso no, esa sería la terraza que vivía, que es el tercer piso, ahí se mantenían parados dos o tres con ruanas. Y decían que bajo las ruanas tenían pues arma, pero yo nunca las llegué a ver. Ponían banderas grandes arriba en el morro, pan de azúcar. Y se veía mucha movinción, mucha movinción con cajas de explosivos, con armas. Siempre se veía mucha movinción de los grupos por acá. Infrarrojo esperó respuesta hasta el último día de exmilitantes del grupo hoy desmovilizado. No fue posible escuchar la versión que muchas víctimas esperan. Allá subían, los del M-19 subían allá. A las cinco de la mañana que yo salía todos los días a trabajar, yo me los encontraba que subían. Pero esa gente no se metían con nadie, no le hacían mal a nadie. Eso pasaban por un lado y uno callados y por donde iban, iban. Pero cogían para ese morro para arriba. Entonces lo que todo el mundo dijimos fue que ese polvorín de pronto era dicho. Por fuera de cámara hay quienes afirman tener fotografías justo de la ladera del cerro que se desprendió ese 27 de septiembre, que demuestran que el grupo armado ostentaba su bandera en la parte alta de ese sitio, como demarcando su territorio. Otros tienen recuerdos de lo que justo sucedió en ese lugar. Hacía 15 días antes de esto, yo desde el patio de mi casa, yo trabajaba ahí en mi casa, trabajaba carpintería. Yo sentía por allá arriba que como que quemaban tacos. Y me asomé y miré que arriba había como en esa parte, al lado de donde fue la tragedia. Salían y tiraban unas cosas, y explotaban por allá. Esto no lo ha confirmado nadie, ni el gobierno tomó cartas en el asunto. El narcotráfico estaba comenzando, o sea, ya del año 83, 84 empieza a hacerse público. El narcotráfico en el año 87 es más notorio, pero todavía no había tomado las dimensiones. Tomó baños de su vez. Ya regresamos. El narcotráfico estaba comenzando, o sea, ya del año 83, 84 empieza a hacerse público. Es que a pesar de que los geólogos han coincidido en la interpretación del fenómeno, a pesar de que este análisis se ha comunicado ampliamente a los pobladores, estos tienen una visión que queda marcada por otros fenómenos y poco creen en la verdad de lo que plantean los geólogos. Es así como si usted ha hablado con gente que vivía en el barrio. En esta época se pudo dar cuenta que ellos piensan que más que un fenómeno natural es algo que ocurrió en razón de la presencia en Villatina en los años de la tragedia de campamentos del M-19 y ellos creen que lo que ocurrió fue realmente la explosión de cargas de dinamita que tenían supuestamente en unas cuevas debajo del barrio. Como les digo, yo no estuve allá. Me cuenta que eso se levantó una tierra, pura tierra, y la leguacía encima del barrio. Porque es que uno pensaba en sus muertos, en su familia, tantos, tantos. Entonces uno decía, yo no quiero nada, es que yo quiero es mi familia, es que a mí nada me va a volver mi familia. Mi mamá y yo a veces nos sentamos por ahí a hablar y, ay ma, hoy cumpleaños, Marcela, Manolia, Miriam, Nubia. Pues todos son recuerdos de cuándo cumplían. Mi niño, el que murió de tres años y medio, el que no encontré. Eso fue en septiembre, en diciembre cumpleaños. Entonces ya ese diciembre que el cumpleaños de él fue horrible. El niño, imagínese si uno moriese de tres meses y uno encontrarlo con su hermanita así abrazadito. Pues es cierto, es duro no verlo ahí. Pero cantidades, cantidades de muertos, todos en el piso. Y yo tenía que ir, yo era caminando por encima de los muertos. Yo alzaba el pie, pasaba por encima del uno, por encima del otro, mirándolos a todos. Y entonces yo decía, ay, este es mi esposo. Imagínese, primero que encontré a mi esposo. Ese sí lo tenían en una tarima, en una tarima de cemento. Luego encontré el yerno mío, a Carlos. Mejor dicho, los fui encontrando uno por uno, uno por uno. Y yo era llore, llore, llore. Y yo me limpiaba las lágrimas y decía, vea, esta es mi hija. Este es Juliana de Tal, este es Juliana de Tal. Un muchacho que le fue toda la familia gritaba, bendito sea mi Dios, se acabó el mundo. De los cuatro hijos de doña Angélica, ni José Arnuldo ni Luz Alba sobrevivieron. Tampoco su nieta Claudia Patricia. Pues yo me atrevo a decir que el barrio se dividió en dos partes cuando pasó el hecho del derrumbe. ¿En qué sentido? La gente que defiende la versión de que allá había pólvora guardada o dinamita y la versión de la gente que fue porque hubo una falla natural producida por el agua. Esta fotografía posterior a la tragedia ayuda a explicar dos versiones que hay del hecho. Uno, que la acequia o acueducto que surtía un tanque de la zona fue el causante de desestabilizar la montaña. Y dos, que fue un polvorín almacenado en la cima de la misma y que pertenecía al M-19 el que explotó por el calor. Y eso ocasionó el hecho. Yo creo que todas estas hechas generan especulaciones. Pero veo que también ustedes fueron a las fuentes al mirar los recortes de prensa y todo. Y la causa fue una causa natural. Había un invierno fuerte y arriba, y ellos mismos decían que se había hecho una reparación de unos tubos de agua. Y muchos atribuyen a eso. Porque algún tubo quedó y se creó, fue creando, y yo creo, no me atrevería a decir que fue esa causa, sino que la cantidad de agua por el invierno que se fue acumulando hizo que se creara, y nos lo explicaban los ingenieros de EPM, una bolsa de agua que en un momento no aguantó más y explotó. Y ese fue el gran ruido que se oyó y que dicen los sobrevivientes. Y esa bomba de agua trajo esa avalancha gigantesca. Mira, si hubiera habido una explosión de otro tipo, llamemos con pólvora o algo, pues si hubieran encontrado los restos de ese material. ¡Vamos! ¡Vamos! Villatina no era una zona de alto riesgo no recuperable en los mapas del 85. Villatina era una zona de relativa estabilidad, pero es porque en esta época nadie miró lo que había encima de Villatina. Y encima de Villatina había unas acequias mal manejadas, encima de Villatina había aguas que corrían sin estar canalizadas adecuadamente, y que según los geólogos están en el origen de la tragedia. Pero para eso había que analizar las condiciones muchos metros más arriba de Villatina mismo. Y eso no lo hacíamos en esta época. Este destacado geólogo estuvo presente el día de la tragedia, solo tres horas después de ocurrida. Exactamente 25 años después, el 27 de septiembre de 2012, y a la misma hora, visitó con infrarrojo la ladera para ayudar a entender qué sucedió según su criterio. Esta parte de la montaña nunca se cayó, esta parte, aunque el desastre todo fue, digamos, allá abajo, la principal parte, esto no se cayó. Lo que se vino fue ese lado, todo ese lado, e hizo esa curva. ¿Cómo se puede explicar eso? Primero, primero te quisiera decir algunas cosas. Los problemas de deslizamiento pueden tener cosas como estas. Mira, si miras el terreno allá es amarillo, si lo miras allá lo ves oscuro porque es que allá es roca. Obviamente, un deslizamiento en roca requiere una perturbación mucho más fuerte para que se produzca que una cosa en los materiales arcillosos. Porque esos materiales arcillosos son un poco más débiles. Ahora, el problema de cómo se reorienta depende de cómo se rompe. Me explico, si la ruptura, que la ruptura es algo como de este tipo, si la ruptura está así, el material sale así. Todo depende de cómo es la superficie por donde se rompe el deslizamiento. Por decir algo, esta es la sequía, acá baja el agua. De acá hacia arriba no había casas, ni una. De la sequía hacia abajo, todo el barrio. O sea, yo digo una cosa, si la sequía fue la culpable de eso, pregunto yo. ¿Por qué el derrumbe no fue a partir de la sequía para abajo? ¿Por qué fue mucho más arriba, en el filo? Digo yo. De todas maneras, nunca, nunca pudimos saber qué pasó. Nunca pudimos saber qué pasó. Cuando la gente dice que abajo hay agua, lo que está ocurriendo es que el agua se entrapa en todo este terreno, viaja a través del terreno y en el punto donde se concentra y sale a superficie, que decimos aquí en Antioquia, hay un nacimiento. El problema es que en invierno ese humedecimiento es mucho más fuerte y debilita los materiales. Ahora, la sequía sí puede haber jugado un papel importante en el sentido de saturar más aún. Pero yo diría que hay que tener presente cosas, cosas que no se puede perder de vista aquí. El problema de la inclinación del terreno. Terreno muy inclinado con materiales débiles y los problemas del agua. Y también otra cosa que no lo pierdan de vista. Ese deslizamiento no ocurrió ni en enero ni en junio. La tierra que cayó abajo era un polvero y por encima quedó una nube, inmensa nube de polvo. Ahora, ¿cómo se explica? ¿Será que un deslizamiento sí se alcanza a escuchar una explosión como la que se escuchó ese día en Villatina? ¿Será que sí? La primera sensación, pues que fue lo que a mí me asustó de este deslizamiento, es el hecho de la expansión tan fuerte del material. Es que mucho material, incluso una masa grande se localizó en la parte central y tapó la gente, pero el material por fuera también cubrió mucha zona, una capa de menor espesor, mostrando ese fenómeno de expansión del material. Esa es una cosa que sí es importante tenerla. Por la forma como se produjo el deslizamiento, yo diría que es un deslizamiento típico. ¿Cómo es un deslizamiento típico? Primero, la zona de ruptura es como una especie de curva así, así son la mayoría de los deslizamientos rotacionales. Difícil, creo que una explosión no hace una cosa así, una explosión hace una cosa en cono. Si hay un material aquí que explota, hace una estructura en cono. Y entonces en superficie es una cosa circular, no una parábola como lo que se veía acá. ¡Hue puta! ¡Dámela, Bayron! ¡Bayron! ¡Dámonos, vamos a hacer una presentación! ¡Lacámonos! O sea, cuando pasó la explosión, quedó un hueco muy grande arriba donde ocurrió eso, porque quedó un hueco. La tierra se levantó así y tapó las 270 viviendas más o menos. En esos días, claro, mucho ejército venían y llevaban máquinas para allá como a tapar el hueco. Estaban en el grupo del M-19 por ahí reclutando gente, aquí en Villatina estuvo reclutando miembros. Y como que tenían eso ahí, como que una dinamita, dicen. Hablé con una muchacha que vivía en el Minuto de Dios, estaba niña cuando eso. Y me contaba que... Como que poquitos días antes de la tragedia, ella subía por aquí con el papá. Y vieron un poco de tierra aquí removida. Y el hueco que estaban haciendo. Pero no vieron a nadie. Se fueron. A los ocho días como que volvieron a subir porque ellos como que iban a coger maderita por arriba para hacer el ranchito. Y ya vieron el hueco tapado. Infrarrojo indagó con un experto en el tema la hipótesis de la explosión sustentada por los pobladores de Villatina. Desde el punto de vista de las versiones tomadas por ustedes hacia la población civil de ese sector, es posible debido a que los explosivos, los factores climáticos, influyen mucho en unos explosivos más que en otros. Para esa época, el M-19 no contaba con tantos explosivos como se cuenta hoy en la actualidad. Se contaban con explosivos muy precarios que eran, obviamente, robados o sustraídos de empresas mineras que para esa época solo utilizaban dinamitas. Esto más o menos hace un taco de dinamita de la época. Estos ya son tacos de otra clase de explosivos. Pero más o menos esta era la presentación. Bueno, la dinamita de esa época, ¿qué elementos traía para que fuera fácil de manipular? Estaba provista de acerrín y de gredas. Pero al estar mucho tiempo quietas, lo que hacía era que el principal ingrediente de la dinamita, que es la nitroglicerina, decantara o se escurriera y se impregnara en la tierra. La tierra alrededor se va a volver un explosivo. Nos dijeron que allá habían encontrado, en la tierra que sacaban, habían encontrado cocas de municiones y que el olor era pura pólvora, pura pólvora. Entonces, por eso nosotros pensábamos, pues, que de pronto sí era que había un polvorín allá. Esta granada, muy posiblemente, puede haber sido utilizada por el M-19 en su época. Esta granada es para lanzar en un tubo de 60 milímetros y el M-19 contaba con esa clase de tubos o de morteros. El mortero S de 60 milímetros traído a España por ellos. Que si ellos tenían explosivos y tenían municiones, probablemente estas municiones podrían haber sido parte de la caleta que dicen haber escondido ahí. Cuando yo abrí los ojos, ay, Dios, yo me sentí aprisionada, que no me podía ni mover. Y la boca mía es como tierra, como arena. Y yo, ay, señor, si estoy enterrada. Entonces, yo, más o menos, uno sabe en qué posición está. Yo estaba como acá abajo, así, con la mano extendida y los pies. Y entonces ella me llamaba, Alba, Alba. Y yo decía, ¿qué hubo? Y ella hablaba tan clarito. Ella se movía porque ya, porque yo, el desespero de uno no puede respirar. Yo le decía, Marta, muévase, y me voy a decir, si puedo respirar, porque es que estoy como que, no puedo respirar, como que estoy desesperada. Entonces, me dijo, ella se movió y yo sentí que algo me cayó encima, como que yo me hundí más. Y yo, ay, no, 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 no se mueve. Y me dijo, ¿qué fue? Y yo, yo me hundí más. Y yo, ay, no, esas ganas de respirar. Y yo le decía a ella, ¿usted cómo está? Entonces, me dijo, yo no sé cómo estoy. Entonces, yo, yo, yo me iba. Yo, yo quedaba privada. Y ella volví y me llamaba, Alba, Alba. Ella es la que prácticamente toda, mientras yo enterra, ella fue la que me llamaba. Ella me lloraba ante yo. Y yo le decía, yo iba. Y la gente, la gente se escucha tan lejos que uno no quisiera como gritar y uno no lo puede gritar porque yo me, yo me movía. Yo, 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 yo recuerdo gritar y uno no es capaz. Y yo, yo, yo sentía que como que golpeaba la tierra. Golpeaba. Y yo, ay, entonces, yo le dije, ay, Marta, yo no aguanto más. Y me dijo, ¿por qué? Ay, yo me voy a morir. Marta, yo, yo sé que nos reen, vamos a ver si mamá y mi papá nos sacan, pero yo creo que no vamos a poder salir. Pero yo creo que no vamos a poder salir. Y ella empezó a gritar y empezó a gritar y yo no supe más nada. A ver, Villatina era, era un lugar donde la gente vivía con amor. Nosotros, como le digo, estábamos viviendo un invierno muy grande y en el departamento había derrumbes en todas partes. Y me acuerdo el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Guillermo Gaviria Bata, buscando recoger los recursos de todo el departamento para traerlos para Medellín. Personas, camiones, porque allí se hubo que usar de todo. Como a las 11 de la noche ya dijeron, vamos a suspender la búsqueda, ya hasta mañana a 3 a las 6 de la mañana. Entonces ya, ya, ya dije yo no, ya mi niña si me la encuentran. Pero yo sí le pedía mucho a Dios, porque yo veía los cadáveres sin manos, sin piezas, cortadas de aquí para arriba, sin cuerpo. Y yo le pedía mucho al Señor que yo encontre ahora a mi niña, pero entera, para yo poderla enterrar. Solamente los envolvieron en sábanas y los metieron a la caja. Pero imaginen ustedes el dolor mío. Yo en ese anfiteatro, en el medio de esa cantidad de muertos, bregando a reconocer a mi familia. Ahí los encontré a mi Arleni, Magnolia, Miriam, Nubia, todas las hijas mías, el yerno, mi sobrina Gloria. No, mejor dicho. Pero yo le decía, ay Señor, dame valor. De todas maneras, una tragedia que provoca la muerte de unas personas y la afectación de muchísimas familias más, las que fueron atendidas posteriormente, es una tragedia de una magnitud muy importante y una tragedia que jamás debió presentarse. Luego los llevaron para el coliseo cubierto, me parece que fue. Allá le hicieron una misa de cuerpo presente con el arzobispo y luego para el cementerio, como a las ocho de la noche, sentierro que a las ocho de la noche. Agua a chorros. Pero uno tiene que ir olvidando qué va a hacer. La tristeza es mucha, pero tiene que... Yo cuando estaba en el hospital, yo no dormía, ahí me tenían que dar pastillas, porque yo no era cada vez de dormir. Y si dormía, yo veía al niño que se murió, así, paraba así en una barranquita, con una suaderita que tenía, y después lo veía en un agua, en un mar de agua blanquito, ahogándose. Había tristeza, había soledad, había frío, había esa angustia tan grande que se siente, porque se murió mucha gente de los amigos de por acá, porque había en ese momento unas primeras comuniones en las casas de allá, y mucha gente había mandado a los niños a esas primeras comuniones. Aquí eso era el tendido de muertos, ahí en esa calle para abajo. Toda esta calle, todo esto quedó tapado. Estas casas, el derrumbe, el terror cayó allí y volvió aquí. Esta casa de aquí la tumbó totalmente y volvió allá. Esta casa de aquí en la esquina le tumbó esta pieza de acá. Ahí mató un niño y volvió así allá y llegó hasta el borde solar de mi casa. 25 años han transcurrido desde el día en el que en Villatina la vida cambió. Los medios de comunicación registraron la conmemoración, sin embargo en ninguno de ellos, aunque de nuevo los sobrevivientes desnudaron sus recuerdos, encontraron ese día otro argumento, otra razón, una explicación diferente de ese algo o alguien que aún esperan les responda. Esta conmemoración de estos 25 años de lo que ha sido uno de los acontecimientos fuertes que hemos tenido en nuestro bar. Vamos a hacer un punto de silencio por aquellas personas que hace 25 años fallaron, por aquellas personas que conocimos, por aquellas personas que en sus diferentes edades no tuvieron la posibilidad de darle continuidad a su vida. Villatina fue declarada Camposanto el 3 de octubre de 1987. Ya regresamos. El 1 de octubre y en nuestro barrio Algo para recordar, pero también con ese sentido de decir que aquí en adelante vamos para adelante, Vamos a surgir, como está el monumento que hicieron arriba, vamos a surgir de la tierra, vamos a surgir de esa tierra, nos vamos a levantar y vamos a continuar tejiendo nuestra historia en Villatina. Fue una conmemoración privada, era viernes 28 de septiembre del 2012, un día después de haberse cumplido los 25 años de verdades enterradas y sin otro medio de comunicación, más que infrarrojo. Nos permitieron entrar y dejarles ver a ustedes un momento inédito, único, en el que la intimidad de sus recuerdos invadió su presente. Cuando yo sentí la explosión, entonces inmediatamente yo se mide mi casa, como se ve frente al morro, yo miré y vi el montón de polvo impresionante y al momentico cayó una cosa seca, y cuando cayó eso seco, pues la impresión, porque el mismo que se fue el polvo empezó a verse toda la tierra amarilla. Yo asustadísima, yo entré a la carrera y lo primero que hice fue marcarle al teléfono a la casa de mi suegro y el teléfono timbrado, entonces yo decía, no, en la casa de mi suegro no pasó nada, porque el teléfono timbra. Así debo de decirme, yo me fui nervios impresionantes y yo salí a la carrera. Yo me cambié la ropa porque inclusive tenía una ropa blanca por la que me iba a ir y yo dije, no, pues es tierrero, no, me tocó cambiar, me interesa, me cambié la carrera y subí a toda la carrera porque yo dije, no, yo tengo que ir a ver qué pasa en la casa de mi suegro. Cuando llegué, la tristeza más grande, la desolación. Se veía patente con la casa. Ese helicóptero vaciaba cemento y vaciaba piedras a ese boquete. No sé si lo taparían todo o quedó, yo no sé, pero muchos helicópteros llegaron a vaciar desde el aire la piedra y el cemento. Entonces imagínense, eso para mí no fue derrumbe. ¿Qué tenían enterrado allá que eso estalló tan horrible? No lo sabemos, no lo vimos, pues no lo imaginamos, ¿cierto? Que algo había enterrado ahí, puesto que eso reventó tan horrible, eso explotó y esa tierra la sacó de fondo la tierra y la llevó. Informes calculan que el número de personas fallecidas por el ALUD fue entre 500 y 600, entre 150 y 200 viviendas destruidas, además de 2.500 damnificados, muchos de ellos tuvieron que ser reubicados. Que yo estoy viva por la misericordia de Dios, porque el morro venía hacia la casa, fue ahí 3 o 4 metros, hizo codo, hizo codo y atravesó por la calle 16 y yo vivía en la 15. Entonces ya, eso fue muy, imagínense que las piedras y los terrones cayeron en el solar de mi casa. Eso yo, y el niño, el niño mío que tenía cuatro añitos estaba más abajo, estaba a dos cuadras de la casa. Yo por eso dije, yo se vino el morro y entré a ver mis hijos y no estaban sino los cuatro, me hacía falta uno y entonces, yo tuve cinco hijos, entonces me hacía falta el niño y Meto Carreras, yo no fui, cuando fui a salir me caí, yo no fui capaz de, ya no fui capaz de seguir porque yo dije, no, mi niño se perdió, mi niño se mató. Y no, gracias al Señor, el niño llegó a los cinco minuticos, a uno no se le olvida porque uno recuerda a los seres queridos que quedaron allá. Entonces que a mí quedaron las cuñadas y del mismo impacto que le dio, que le dio la, pues la muerte de la cuñada mía, se me murió la suegra, entonces imagínense. No tener que salir sin saber a dónde, con el costal del mercado, porque fue lo único que yo eché en los costales, un costal del mercado y las cogí, yo ya no dejo morir de hambre ni defrío a mis hijos. Obeida, ¿ya saliste para la misa? Nudari, buenos días, ¿ya están listos para la misa? Entidades públicas y algunas privadas de la mano de los gobiernos local y regional gestionaron la reubicación de los damnificados directos y de quienes vivían cerca a la zona y quedaron en riesgo. Colaboraron entre otros las corporaciones Minuto de Dios y Vivienda y Desarrollo de Medellín, además de Antioquia presente, quedando reubicados así en unas 840 casas. Al sector El Limonar en el corregimiento San Antonio de Prado llegaron en tres etapas, unas 350 familias, quizás el número más alto de reubicados que quedaron juntos. Don José es el líder de la acción comunal y recuerda. Esto nos costó a 2.500.000 pesos y luego nos tomaron la obra que teníamos y nos quedó mucho más barato financiado por cuotas. Por la razón de que éramos provenientes de zonas de alto riesgo por cuotas de 12.000 pesos mensual y nos deshonoraron de pago de impuestos durante seis, durante tres años e inclusive podíamos en los teléfonos que nos instalaron, éramos deshonorados de comunicación, donde nos dieron una cantidad de beneficios muy importantes que eso nos permitió ir solucionando la cuestión. Por ahí un año yo creo después del censo, creo que por ahí un año, porque era que ya cuando fueron a censar yo creo que ya habían empezado esa parte de allá, lo primero que terminaron de Limonar fue esa parte de allá, eso fue lo primero. Inclusive nosotros, eso lo fueron trasladando a la gente así como por tanditas, ¿cierto? La vida acá pues ha sido bien porque yo mantengo más mañada en el barrio. De hecho no he dejado caer el barrio porque el barrio siempre he estado pues como pendiente de la juntación comunal, haciendo las reuniones y entonces no he dejado que nos quiten la personería jurídica y ahora estamos ahí funcionando y muchos niños, muchos jóvenes estudiando con el presupuesto participativo. Tengo un grupo de escabos de 45 niños. De regreso en el barrio Héctor Abad, Obeida, quien llegó a fundar este sitio hace unos 24 años y al que llegaron unas 150 familias, busca quién va para la Eucaristía, que reúne como cada año las almas y los cuerpos de quienes viven atados por ese 27 de septiembre, día en el que la vida cambió. Mentira, es que voy a llegar. Preocupada que porque usted no subía. Para la Roma, para Villatina. Mejoramiento de vivienda, autoconstrucción. Aquí en Villatina lo necesitamos demasiado. Hay gente que tiene sucesión. Este fue el motivo de la gente no venir. Por saber cumplen 25 años ya los fundadores de ese entonces y los fundadores del barrio no se motivan mucho como a ir a recordar. Yo en sí no tenía como ganas de venir. No tenía ganas de venir, pero como yo vi la que invité a toda esta gente, me daba a pesar dejarla venir sola. Qué que viene de las mulas. Qué que viene de las mulas. Ay, de las mulas. De las viejitas, de las mulitas, de las mulitas, de allá. Sí. Sí, hay que ver, qué vieja es más reciente. Y doña Helena. Ay, yo creí que ni iba a venir. Sí, hay que recordar todo este tiempo. Ay, tan triste. Hay que recordarlo siempre. Pero sobre todo elevamos con fe y con amor una plegaria por lo sucedido y por la gran cantidad de personas que perdieron la vida comprendiendo lo doloroso que resulta el perder los seres queridos de forma trágica sin embargo el momento del dolor es también ocasión de implorar la ayuda de Dios para no perder la esperanza y tener la fortaleza de mirar hacia adelante y levantarse de nuevo hemos mejorado mucho todo lo que tiene que ver con la atención y que poco hemos hecho en materia de prevención tanto es así que miren las laderas están más densamente ocupadas las cañadas están ocupadas hemos dejado asentar poblaciones en lugares donde realmente esa población encuentra condiciones de criticidad es tal que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia Yo estaba mirando la cruz y no la podía ver yo ya sabía que la tumban ¿No la pueden tumbar? Donde nos tumban esta cruz, nos tumban el alma pero ahora ahora que estamos en un país donde a la víctima le están parando atención donde le están prestando atención a las memorias históricas a la verdad, justicia, reparación y mencionar tantas cosas de estas en otros episodios que ocurren en otras memorias históricas y la memoria histórica del Camposanto y Villatina nunca a ver si que era una verdad y que fue lo que pasó allí Esta es la familia Hernández ahí están los nombres de todos los fallecidos la familia de Don Ancizar Hernández Jorge, Carlos, Amparo, Olga, Estela, Luzmeri, Héctor, Edgar 25 años después a la misma hora otro clásico se disputaba en el Atanasio Girardot esta vez 1-0 el marcador justo el mismo resultado que conocen hoy las víctimas de Villatín 1 versión oficial 0 la del grupo armado M19 de quien las víctimas siguen aún esperando respuesta la anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término la caja la obscena corrupción y la mortaja los ritos de la muerte y las endechas 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 las lines en el hospital expresadas por las víctimas, hacen parte de sus recuerdos. Ninguno de ellos pretende señalar a nadie y demostrar que tiene la verdad absoluta sobre lo ocurrido. El arma de la extradición se pone en marcha. Carlos Leder es el primer gran capo que, una vez capturado, es enviado a Estados Unidos. Hacer una protesta pública. A todos los bomberos francos, por favor, que se presenten en el sitio de la tragedia. Es un llamado que hacemos otra vez de Caracol a todos los bomberos francos. No sé qué es eso, pero me imagino, son los voluntarios, me imagino. Los que tienen ya libre de hoy, sí. Ah, ya, bueno. Hay dos hombres a labrar, amigo, y peligroso. Arranca, recorre. ¡Para el taxi, Romero, al barco! ¡Quinta, Javier, que estaba parado en el segundo palo, en el palo derecho, la mandó la raya lateral. Se salgó, me doy en... Eso fue en cuestión de segundos que tapó dos manzanas y media ahí y nadie se dio cuenta porque mucha gente quedó mirando para arriba a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que sonaba, ¿entiendes? Porque sentían como si fuera un avión fallando. Dicen que tenían dinamita guardada por allá y de pronto con el calor se les explotó. Esa es la versión que dicen, pues. Y sí, porque es que ese deliciamiento no fue. Sí hubo pantano, pero por lo que había una sequía. Y al romperse todo eso, tumbar pinos y todo, porque esa explosión tumbó pinos desde raíz. Entonces, la sequía... Algunas personas que todavía continúan vivas sobre los escombros. Por favor, más colaboración por parte de la ciudad de Medellín, que se ha apostado en este sitio de la zona oriental de la capital antioqueña, en donde hasta el momento asciende a 25 el número de víctimas que ha dejado el deliciamiento de tierra al desgrañarse una montaña muy cerca al Cerro Pan de Azúcar y en donde sigue siendo difícil la situación. Volvemos a la información del fútbol estadio Ignacio Girarrota, que está en hijo de la República Federal de Antioquia. ¡Vamos! Eso fue una cosa impresionante, impresionante. Eso no tiene como nombre uno recordar todas esas cosas, no hay palabras. La familia mía creía que yo estaba en el estadio ese día. Mi esposo dejó a las 5 de la mañana y yo amanecí como aburrida. Salgan, salgan de aquí, nos decían. Y yo le estaba dando el almuerzo a los niños, porque era más o menos a las 2 de la tarde. Salgan, salgan de aquí, que ese morro se va a venir. Ese día estaba yo con la niña menor haciendo unas obleas y de pronto escuché una explosión. Yo me quedé esperando un gol que me iba a dedicar el primo y cuando estábamos celebrando ese gol, destalló esto. Salía hasta la calle y mire para arriba cuando ya no sabía, sino tierra nomás. Y esos muertos extendidos en el suelo. Pero cantidades, cantidades de muertos, todos en el piso. Uno sinceramente quiere que uno también se hubiera muerto. O sea, uno dice, ¿para qué? ¿Para qué me quedé? Y nacional a la pura, pura, acercándose mucho a Orbello Gómez, que ya tuvo dos intervenciones destacadas. Estamos rogando.